Música 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 Yo tengo que entregarse por los chevros y yo no se como hacer el rojo A la bolita Música 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 No. 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 Mira cómo se baja baila. ¡El día! ¡El día! Ya no tienes que ir a casa el día. No. Ya no hay que poner la cámara a dos kilómetros. Ya podemos hablar mierda. Con la cámara y mi... El bloqueo. Yo lo que espero es que se esté escuchando por la mascarilla. Ay, 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 mira lo que nos vamos. Ya lo le cabe en la cera. No. Papá, pero es en esta vainita que hay que se lo viaje. En esta vainita. Se mete loco. Dos tanques de ahí mismo. En esta vainita. También de lo que es demasiado grande. En esta vainita. En esta vainita. La tomografía. La película. El diablo. La fresa móvil. Si. Si es bacana. Porque la fresa móvil. Tiene buen espacio. Y no consume tanto. Pero esto. Es un dragón loco. Ya, pero el cristal está ahí mismo. Loco. 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 Que esto fue diseñado como paiparaguez. Mira. El cristal es chiquito. Entonces, ¿dónde es que esta llave? En el portal, loco. Hay que buscarla. No. El diablo. Yo me voy a llegar. El medio de la calle le doy. No, no, no. Paraplaza. Si no. No. Loco. Tu viste la historia que yo subía. Un chico como perrito. Si. Tu viste el tigre. Parado frente a un carro. Loco. Y quillao. Yeah. Y el pana quillao. De que no lo coño. Que mueve, pero. Qué? No. ¿Qué te pasó anoche? Como el carro está consumiendo pilas ¿Con las revoluciones? Tiene un fallo en el motor y tiene parece que un pitón menos entonces hay una gasolina que no se explota se consume, se evapora y los otros se esfuerzan más y también están consumiendo más cosas pero fue que te quedaste sin gasolina está bien porque si siempre se jode el carro no, está a dos pasos de joder ¿Vamos a dejar esto en el portal? ¿Nos vamos en el San Ramóvilo? Sí, sí Yo creo que vamos a subir la muñe en esta vaina No, no, muéralo no quiero meterle mil pesos para pagar tal horita Nada más para tu pibón Sí Esta vaina Oye, si el fremóvil me sorprendió a mí en consumo esto yo no quiero ni imaginarme Ay mi madre Ay mi madre Bárbaro Un documental que es yo tirarme a la calle hablar con la gente grabar dentro de guagua botar miedo de andar con la cámara en la calle mierda esa ruta mameluca me voy a bajarlo ahí coño se me olvida que esto no es como la vaina Buen día Bienvenido Yo quiero un galón de gasolina regular profeta vacosa ... ... ... ... ... ... y y y y y y pues si la vaina es que la gente está dando al diablo en la calle loco, ese motorista está dando al diablo y tu sabes que viene diciembre, que en diciembre es toda una locura ya no sabes, pero loco anoche, anoche la gente andaba como que como que en la mente de ellos no había toque de queda había pila de gente maldita calle oye eso que yo no salgo de mi casa, que yo no vivo yo no me tiro ese lío diario como tu Fabio, todos los días todos los días es peor, hay más estrés y más vaina, más desgracia más gente jodiendo ya tu sabes llegamos a nuestro destino, y como tu vas a volver a llevar a la patroa no sé, quedo aquí ah, ya ve la va a llevar? si, ya ve andaba en ella oye, ya ve si está bien ya lo sabes, pero tus menores de ahora lo que deben hacer cuando todo está resuelto si, estos menores de ahora nacieron en la era de de todo resuelto todo resuelto, la familia ya está bien nada más hay que disfrutar de lo que hizo otro ya lo sabes y uno todavía sigue partiendo ese culo ya tu sábado nada, Valoli para adelante vamos a hacer un cambio ahora vamos en el sandra móvil señoras, vamos a ver si el sandra móvil revive le vamos a hacer un círculo a basecha ahora ¡Gracias! 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 Entonces, ¿cuáles son los siguientes planes luego de ese lente? ¿Qué mueve? Los siguientes planes luego de ese lente. ¿Luego de qué? De ese lente. La cambia la cámara, el cuerpo. ¿Canon? ¿Sigue en Canon? Sí, claro, papá. Si me voy de Canon, entonces vende todos los lentes. Ya tú sabes. No, pero la que yo quiero... Aparte de que cuenta más con el diablo, son los cuartos. Eh, resuelvelo. Más dura que es. ¿Cuánto está eso? 50. El diablo. ¡50k! El diablo. A tu sábado. Y no es... no graba en 4K ni nada. Es a mí, ¿verdad? Sí. Pero ven acá. ¿Y tú vas para atrás? Loco, pero que... Yo no puedo, aunque tenga los cuartos, comprar una cámara que grabe en 4K porque mi computadora no la aguantaré. ¿Cómo que no? No relajes, Fabio. No relajes, Fabio. Loco, no relajes, ¿no? No relajes, Fabio. Fabio, pero él tiene una super máquina allá acá. Eso no necesita 4K, loco. ¿Cómo que no? No necesita 4K. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una 4K? ¿32K es RAM? Mira. Yo no... Yo nunca he visto a nadie editando 4K en una lata. Eso es lo primero. Siempre hay computadora de escritor. Sigue. 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 No, pero no estoy dando vuelta. La gasolina no ha llegado al filtro del motor, yo no quiero desarmar más porque vamos a durar y la batería no hay pero ya hay gasolina ya hay gasolina lo que tú no vas a trabajar y la batería no hay gasolina ya veis yo creo que yo lo voy a decir a mi papá que lo venga a buscar y lo que voy a subir en la patrola y vas a orar si tú quieres que me te vas a entregar yo te dejo, me quedo en mi casa y bajo tu casa pero ahora mismo ahora no vamos pero ahora dale, dale, dale dale, 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 lo que el loco va a ver si es perdido no, 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 creo que puedo dañar un par de vainas ¿qué es lo que tú crees que está pasando? no, pero yo no voy a elegir porque yo p Obriglin con gasolina al fin solo que alguien te le might a tener garras al gasolina Yeah, se puede tomar se puede tomar se puede tomar Llegó Mierda, como quiera Que loque, cabrón, que loque Ya ve que ya Maurell Pues se la revivió Mira gasolina Gasolina y electricidad Era gasolina, lo que ve, ¿verdad? Si, si Es que tiene un fallo y esta consumiendo pilas de gasolina ¿Está loco? ¿Me estás acostado? Yo tengo que entregarse por lo chevro y yo no sé cómo hacerlo, de verdad 100 dólares Déjame llamar aquí Déjame yo sacarla con la fila Sáquela, pues yo me voy a ver como tú te voy Ya ve, venga lo que tú dices Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estamos chile, hoy es sábado, ahí se bebe ¿Y se la deja? Claro ¿Contrito que te quedo? Contrito que te quedo ¿Y tu mascarilla? ¿Y tu mascarilla, mire? Ya, ya, ve Yo estoy hecho y derecho Mira como sube para allá, loco Toma, ve ¡A la morita! ¡A la morita, claro! Pues sí, ya estamos en el Chandra Móvil Vamos para... La muñeca Te la voy a poner hasta ahí porque tú sabes que... Sí, estos tigres están habilidosos No, y yo tengo la patria porque la patria por lo menos no está allá arriba Exacto Y tiene aire Cualquier cosa, tú le das un pecozón así al motor y nunca entras el diablo No, hay unos tigres que son ninjas Pero bueno, acá yo le puse... ¿El qué? El tapón ¿El al bote? Acá Yo no sé No sé Me hagado algo en paz No sé Si acaso escuchas y se callan Ya sabemos que pueden ¡Gracias! ¡Motorita del diablo! ¿Y qué tú haces de cerado, maldito idiota? Papá, no, nítido, gracias por acompañarme en este día de locura Gracias a ti, Loco, por una de las tantas bolas, te voy a dejar sin bolas Ustedes saben, váyame pa'l carajo ¡Gracias!